Vamos a intentar ir para allá, a ver si podemos echar un cable Tenemos la Q todavía Ok, venga A ver si podemos reventarle el pecho Ok, discúlpeme señor Ted, amigo mío Ok, venga, bardito amigo, que tal O sea, espero que la vida te sonría Venga, y hasta luego, y ya estaría Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Estamos con la buena de Riven en la top lane Que os voy a enseñar como podéis dar mambo a vuestros oponentes de manera sexy Bueno, a ver, tenemos que tener... Bueno, ahora estoy un poquito desconcertado Y os voy a decir el porqué Vale, estoy desconcertado porque no sé si el timo va a ser el support Y pardo va a ser el top Ah, vale, no Ah, perro, perfecto, perfecto Pues entonces lo hemos hecho cojonudamente bien Porque tened en cuenta que nos hemos puesto el escudo de Doran Específicamente para luchar contra el timo Eh, amigo, yo como no tanques tú, muchacho Está dura, eh O sea, el puleo está duro, bro Venga, hasta luego No podemos tanquear nosotros porque tened en cuenta que vamos contra un sinvergüenza Ahora mismo tenemos que detectar si el timo está en invisible O está puleando el red enemigo, ¿vale? Eh, tiene pinta de que timo está puleando el red enemigo Ah, vale, pues no, 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 no El timo estaba en el top Bueno, de igual manera, este es un matchup muy, muy sencillo Pero muchos me decís Oye, queridos, tío, ¿cómo es posible ganar a un timo? ¿Cómo, o sea, cómo te las ingenias? ¿Eso cómo se come? ¿Vale? Pues es muy sencillo Hasta el nivel 6, eh, somos una mierda ¿Vale? Mientras tú tengas eso en claro, ¿vale? En la mente, mientras tú lo sepas y lo tengas interiorizado Eh, ya estaría ¿Vale? O sea, al principio tú no puedes hacer absolutamente nada Fijaos de que nosotros, eh, contra el señor timo Pues ahora mismo, pues no hay mucho que podamos hacer al respecto ¿Vale? En plan de, bueno, vamos farmeando poquito a poco y ya está Por eso nos hemos puesto el escudo de Doran Para tener un poquito más de regeneración de salud Puesto que, pues, va a estar molestando Tiene pinta de que Camille está haciendo un passing de abajo arriba Así que Venga, buenas tardes Tiene pinta que Camille está haciendo un passing de abajo arriba Entonces tenemos que tener en cuenta que probablemente venga a gankearnos próximamente Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mira, ve lo que os decía Ahí está, ahí está Camille Ha hecho un passing un poco raro, ¿vale? Y muy, muy poco usual Porque, eh, ha hecho directamente azul, rojo y ha venido a gankear Entonces, eso sí es cierto que es bastante raro Como os digo Pero bueno, nosotros vamos a aguantar hasta el nivel 6 Para poder, eh, hacer las cositas y ya estaría ¿Vale? Aquí jugamos full full de tranquis Tened en cuenta que, eh, llevamos también runitas de galletas Para poder sobrevivir un poquito más en fase de líneas Sin que nos atormenten y flagelen el ano Entonces, esto va a venir bastante, bastante bien ¿Por qué os digo que hasta nivel 6, pues, tenemos que aguantar? Pues porque tened en cuenta que al principio Teemo Eh, lo estáis viendo, ¿vale? O sea, Teemo abusa un montón de nosotros Entonces, lo que vamos a necesitar es hacernos el Joumu Partimos de la base de que Teemo es un personaje Para, eh, sinvergüenzas e hijos de Freljord Entonces, claro Cuando tú tienes este tipo de cosas en cuenta, ¿vale? Y en mente Pues tú ya, eh, como que desbloqueas partes de la vida, ¿no? O sea, como que Tu cerebro se va expandiendo Y dices ¡Oh! Lo he entendido, ¿vale? Entonces, básicamente es lo que tenemos que tener en cuenta Al principio, pues, somos unos mojones Pero luego, a nivel 6 Le hacemos un all-in Y le cagamos en la boca Eso, básicamente, tendría que ser nuestro objetivo en la vida Cagarle en la boca de manera satisfactoria A nuestro oponente Teemo O sea, al principio es lo que estáis viendo, ¿vale? O sea, Teemo es un no parar de emociones Que va a estar tocando los cojones muy fuertemente Entonces, lo único que necesitamos, pues, es poder aguantar Farmear lo máximo posible, ¿vale? Y luego ya, pues, poder hacer las cositas Pues que tenemos que hacer Al principio, pues Es que no va a parar, ¿vale? Por eso llevamos galletas Llevamos el escudo O sea, tú Realmente contra un Teemo Tú no te puedes hacer otro ítem ¿Vale? De inicio Que no sea Un escudo de Doran Porque si te lo juega bien O sea, tú te puedes arriesgar a jugar con una espada Pero claro, si tú empiezas ya con espada larga Para poder rushearte antes el ítem de letalidad Que sí, que va a estar muy bien, ¿no? Pero el problema vendría ¿Vale? En el momento en el cual El Teemo Pues te juegue de manera Muy, muy agresiva Ahí es que te vas a la verga ¿Vale? O sea, te vas a la vergota Entonces, ahora mismo Nos vamos a tirar la poti ¿Por qué? Pues porque Fijaos que Teemo Ahora mismo no tiene mucha cantidad de salud Porque le están pokeando mucho Nuestros minions Acaba de gastar la Q En un minion gordete Entonces yo creo que incluso Podríamos llegar A acabar con su vida fácilmente Tampoco nos vamos a arriesgar en exceso Lo que estamos haciendo es Aprovechar a pusear todo esto Porque vamos a resetear con el teleport ¿Vale? Volveremos Rápido y sencillo para la top lane Ahora mismo no sabemos muy bien Dónde está Camila Entonces podemos ser Brutalmente gankeados Entonces deberíamos de intentar Mantener un poquito Un poquito las distancias Para... Con respecto al Teemo ¿No? O sea, porque Claro, si nos exponemos demasiado Pues va a venir Camil A gankearnos Y es que nos vamos a arrepentir un montón Entonces ya directamente ¿Qué hacemos? Vamos a aprovechar a pusear ¿Vale? O sea, nosotros ya Hemos venido Puseamos todo esto Y hasta luego Lucas A ver qué está ocurriendo aquí en el medio Tiene pinta de que está habiendo Una especie de fiesta Madre mía Que sí Que sí, está habiendo una fiesta Madre de Dios del amor hermoso Vaya fiestón tú Ahí está cumpliendo años ¿Eh? O sea, está cumpliendo años La gente en esta partida Porque esa Camil Es terrorífica Bueno, de igual manera Lo que vamos a hacer es Gastar el teleport Para ir al top Porque ahora mismo Pues no deberíamos de tener Mayores problemas al respecto La verdad Nos hemos hecho el primer ítem De letalidad Fijaos Con que esto pues Nos va a venir bastante Bastante bien francamente Y yo creo que incluso Podríamos llegar a acabar Con la vida de Teemo O incluso petarle el flash Entonces Si vemos que se desposiciona O que viene a tirarnos una Una Q perfectamente Pues Le reventamos Vale, mira, ya le hemos petado el flash Perfecto Ok, pues sin ningún tipo de problema Bastante, bastante bien Esto es muy bueno Lo que acabamos de hacer Porque tener en cuenta Que a pesar de que No le hayamos conseguido matar Pues Teemo Ahora mismo Ya no tiene Ya no tiene El flash Entonces nosotros Vamos a tener la R Mucho antes de que este señor Vaya a tener su Su flash de nuevo Entonces Lo que vamos a estar haciendo Pues es básicamente Abusar de De que nosotros Pues vamos a tener mucho más rango Fijaos que ahora mismo Teemo Ya no tiene nada Nada de mana O sea, ahora mismo Es trolear Vale, si se queda ahí Es full, full trolear Porque Básicamente está Dejando la kill Muy, muy regalada Tened en cuenta también Que Timothy Ahora mismo No tiene No tiene teleport Con lo que nosotros Pues podemos ganar esto Súper, súper fácil Vale, o sea La presión Nosotros ahora la tenemos ganada Fijaos que le estamos sacando Nosotros Experiencia Y oro Tan solo por Aguantar con el escudo de Doran Al momento más oportuno El ahora mismo Pues está bastante más Por detrás de nivel Que nosotros De hecho nosotros Nos hemos conseguido llevar Hasta una plaquita Con lo cual está Muy, pero que muy, muy bien Entonces ¿Cuál es el siguiente movimiento? En vista de que nuestro oponente Pues ahora mismo ha vaqueado Lo que vamos a hacer Es aprovechar a pusear Todo esto Súper, súper rápido Porque así De esta manera Pues Vamos a poder Vaquear Y hacer un Vamos a poder comprar Al igual que este tío Lo está haciendo Entonces pues Directamente Este ya ha vuelto Se ha ruseado unas botas De hechicero Que nosotros Vamos a tener el flash En muy, muy poquito tiempo Y nos podemos pillar Además ahora mismo La espada larga Entonces vamos a pillar Doble espadita Que nos va a venir Súper, súper bien Y ya directamente Vamos para la top lane Rápidamente ¿Vale? O sea, fijaos Llevamos 60 minions Minuto 7 O sea que El farmeo Dentro de Todos los fastidiados Que hemos estado Pues está bastante bien Y aparte Tened en cuenta Que Timo No tiene vida ¿Vale? O sea, Timo es un personaje Muy, muy débil Que toca mucho los cojones Pero no tiene movilidad Ni tiene vida Entonces nosotros Nuestro deber Es abusar de esta condición ¿Vale? Entonces de momento Vamos a estar con la calma Vamos a mirar Que Camille Pues no nos venga a gankear ¿Vale? Sobre todo O sea, eso sería Algo bastante óptimo Con lo cual Vamos a ir a guardear Ahí estaría Vale Tenemos la R ya disponible ¿Vale? Este tío Tan solo necesitamos Que avance un poquito De hecho Lo que vamos a hacer ¿Vale? Es darnos la vuelta Espero que ese minion No me haya visto La verdad A ver si podemos Conseguir Entrar por este lugar Sin que nos vean Los minions ¿Vale? Que no estoy muy seguro Al respecto Creo que sí Creo que nos ven los minions Mira, ahí estaría A ver Señor Timothy Muchacho Está complicado La verdad O sea El escape está difícil Fijaos que Le hemos metido Un montón de daño Nos ha servido aquí Nidalee para que nos dé Un poquito de visión Y forzarle para que salga El timo Pero fijaos que ahora mismo Nosotros ya vamos a poder Esnobolear la partida ¿Por qué? Pues porque fácilmente Contra un timo Es que es eso O sea, timo Tú le fetas El primer flash Y ya está Y ya no puede hacer Absolutamente nada Vamos para allá Acaba de gastar el flash La señora Camille A ver si le pueden reventar El coxis Ahí estaría muy buena ¿Vale? Bastante, bastante bien Lo dicho Acabamos de reventarle El objeto al señor timo Nos vamos a llevar Además adicionalmente La plaquita Lo que vamos a hacer Es rusear rápidamente La oleada Fijaos que cuando llevamos Letalidad Pues podemos Sin ningún tipo de problema Hacernos con el control De la línea ¿Vale? O sea, cuando tenemos letalidad Gente Nosotros fácilmente Podemos reventarles La partida en un momento Fijaos que ahora mismo Timo sigue sin tener El teleport Y nosotros ya tenemos Disponible en base El youmu Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a hacer El youmu ¿Por qué nos hacemos el youmu? Tenedos en cuenta Que timo activa la W Con lo cual le da Velocidad de movimiento Y además tiende Ese campeón asqueroso A pasar por las setillas Entonces nosotros Nuestro deber Nuestra labor Sería activar el youmu Rápidamente En el momento en el cual podamos ¿Vale? Cuando queramos iniciarle Y le reventamos el pecho Timo ahora mismo Literal Da exactamente igual Que nos CC con su Q Porque nosotros Le vamos a estar haciendo Mucho, mucho daño Con el tema de las Qs Y no va a poder Pues evidentemente Hacer absolutamente nada Vamos a intentar Meternos en el En el matojillo A ver si se muere Este minion rápidamente Para que no nos puedan ver Que creo que Va a ser complicado A ver Se muere ahí el minion Uy, que rabia tío Venga, se murió ahí el minion Ahora mismo No nos está viendo Perfecto Vamos a guardar en este En este matojillo Hasta el momento Adecuado ¿Vale? O sea, nosotros Como vemos Estamos dando Toda, toda la vuelta A ver si este tío Pues no nos ve ¿Vale? Cuidadito Vale, tiene pinta De que sí De que por aquí Los minions Sí que no me permiten Acercarme ¿Vale? Sin ser visto Pero bueno No pasa nada Nosotros ahora mismo Tenemos el flash O sea, nosotros Literalmente Nos vamos a flashear En la cara del rival Y le vamos a reventar La cabeza O sea, no va a haber otra O sea, vamos Es que no hay otra cosa ¿Vale? A ver, tranquilito Timo Máquina Le estamos metiendo miedo ¿Eh, gente? O sea, fijaos De hecho Le vamos a acercar Le vamos a traer Con un pinguard A ver, amigo mío Yo sé que lo quieres quitar O sea, yo lo sé Pero está complicado O sea, está difícil ¿Vale? Está complicado ¿Veis lo que os decía, gente? Muy sencillo De un simple combo O sea, lo que hacemos Es tirar R, flash, Q ¿Vale? O sea, con eso Directamente nos acercamos Tened en cuenta Que ese es el combo Para poder acercarse rápidamente Sin que el enemigo Pueda reaccionar ¿Vale? O sea, es uno de los combos Más simples que hay O sea Es E, R, flash Y luego con la Q ¿Vale? Para poder moverte Y hacer un poquito de daño Mientras te mueves ¿Vale? Y ya estaría Fijaos Teemo no ha podido reaccionar A esa cantidad de daño Da exactamente igual Que nos hubiese cegado Porque le habríamos hecho Muchísimo daño Con las habilidades Por eso llevamos letalidad La letalidad hace Que hagamos mucho, mucho daño Con las habilidades Entonces Por esto nos viene tan, tan bien Ahora, ¿qué vamos a hacer Para poder pusear todo esto? E ir a comprar Lo que vamos a hacer Es focus al gordete ¿Vale? O sea, fijaos que Si nosotros hacemos focus al gordete En lo que limpiamos el gordete Ya hemos limpiado Toda la oleada De un combo Lo que estamos haciendo ¿Vale? Ese combo es el llamado Double cast Que sería E Y luego WQ ¿Vale? Tienes que hacer la W y la Q De manera simultánea Pero siempre la W Antes que la Q ¿Vale? Entonces Nosotros ya tenemos Por nuestra parte Eso Con lo cual está bastante bien ¿Qué nos vamos a hacer ahora mismo? Pues pillamos la gema vivadora Y pillamos también Unas botitas Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a activar el Yomu Para poder ir rápidamente A la top lane No vamos a gastar el teleport ¿Por qué no lo vamos a gastar? Pues muy sencillo chicos No lo vamos a gastar Porque ahora mismo Entramos en un momento En el cual nos deberíamos De intentar Pues agrupar un poquito más Con nuestros aliados Tened en cuenta Que llevamos Pues cierta ventaja Al respecto Que por supuesto Pues eso El Timo No puede ofrecer Y nosotros con el teleport Sí ¿Vale? Timo De hecho Es que está muy muy por detrás Entonces nosotros Pues ahí Evidentemente Podremos tocar bastante Los pelendengues Nosotros ahora mismo Yo creo que Ah vale Perro Ah perro Yo sabía que aquí tenía Unas cuantas setillas Pero digo No sé muy bien La localización de las setas Y no sé si me puede llegar A ver con ellas Pero bueno Ok Ha colocado ahí unas cuantas setas Para que no le hagamos El lío de Montepío Es normal ¿Vale? Que haga este tipo de cosas Lo que podemos hacer Sería intentar baitear A ver amigo mío Ok Metemos aquí un poquito de daño Perfecto Autoataque Ahí estaría Metemos una R Y ya está Hasta luego Lucas Veis lo que os decía gente Ya es que es completamente imposible Que Timo os gane O sea Es que es muy muy sencillo Es un matchup Extremadamente sencillo Que al principio Las pasas super putas Pero en el momento en el cual Tienes el primer ítem de letalidad ¿Vale? O sea No necesariamente el Jomu Sino la daga dentada En cuanto tú tienes la daga dentada ¿Vale? Que es este ítem de aquí ¿Vale? Esto de aquí ¿Vale? Que creo que en latino Se dice de otra forma Pero bueno En cuanto tú tienes la daga dentada Tú ya realmente tienes letalidad Y le puedes hacer Muy muy buen frente A Al Timothy O sea Es que literalmente No puede responder Es imposible Que el Timothy Pueda hacer nada O sea Básicamente tendrías que forzarle A que se hiciese tanque Y si se hace tanque Pues realmente no tiene daño Entonces ¿Entendéis? O sea Si se rusea Y si movidas así Le sale mucho peor a él Porque se va a quedar inútil Timothy tiene que guansotear Que es para lo que sirve el campeón Entonces fijaos que nosotros En un matchup desfavorable Como podría ser a priori Hemos conseguido llevarnos La primera torreta Con todas las plaquitas Absolutamente Entonces tenemos Mucha mucha ventaja ¿Vale? Ahora mismo ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a intentar Por lo menos Vendría siendo Primero vamos a gastar La galletita Yo creo que Timo Va a seguir avanzando Por la línea Entonces vamos a intentar Chasearle Para poder reventarle el pecho No tenemos la R Lamentablemente Con lo que dudo mucho Que podamos llegar a matarle ¿Vale? Podemos utilizar un teleporte En el bot Voy a ir para allá Que esto puede salir Bastante, bastante mejor El matar al Al tío este Más que matar al Al Timo ¿Vale? O sea Prefiero muchísimo Más matar al C Que es una kill Que habéis visto Que nos ha dado bastante oro Que matar a Timothy Ahora mismo estamos viendo De que Camille está Por la zona del bot Así que deberíamos De tener un poquito De cuidado Fijaos que Vamos ya camino A hacernos la cuchilla negra Gracias a este Gracias a esto ¿Vale? Por eso yo os decía De no gastar el teleporte En el top Porque ya realmente No teníamos una necesidad Real de gastar el TP O sea Ya con el Joumu Y todas las pescas Pues no tenemos necesidad Ahora lo que vamos a hacer Sería pusear la top lane Rápidamente E ir directamente Al dragón Porque personalmente No me molaría Dejar en manos Del equipo rival Un dragón de viento Porque recordemos Que básicamente Le baja el enfriamiento A la R Y una R Continuo Más fed Y demás Gel en la vida Que va Que va Obviemos Obviemos eso O sea Eso no hay cabida O sea No hay cabida En esta partida Para poder hacerse eso O sea Es imposible Vamos a ir para allá De hecho Vamos a ir sin baquear Porque realmente Tardaríamos muchísimo Entonces no llegaríamos Al dragoncito ¿Vale? Vamos a intentar Llegar lo más rápido posible Como digo Para poder fastidiar Lo máximo ¿Vale? De hecho lo que vamos a hacer Es meter presión Antes de ir al dragón Por esta zona ¿Vale? Para que así De esta manera Pues tengan que ir a defender La zona de De medio ¿Vale? O que por lo menos Pues pierdan un poquito De oleada Entonces aquí Vamos a pegarnos Teemo no tiene teleport Con lo cual sería un 5 contra 4 Super super bueno ¿Vale? Así que yo creo que Podríamos hacernos esto Super bien ¿Vale? O sea Realmente Tampoco creo que Uh Amigos míos O sea Cuidadito eh Cuidadito amigos Ok Venga Ceceamos a Zed Y le reventamos Y ya está Fijaos que nosotros Lo que hemos hecho Ha sido En vez de ir directamente A por lo que vendría siendo Nuestro objetivo Que sería Draven En este caso ¿No? Pues eh Lo que hemos decidido es Como es Zed Le hemos visto las intenciones De que ha ido super super Eh A fuego Lo que hemos decidido directamente Es ir a pilear Al objetivo que estaba haciendo Zed Tened en cuenta Chicos Que con Riven Riven es un personaje Muy polivalente ¿Vale? O sea Tú con Riven Te lo puedes hacer De las siguientes maneras Tú con Riven Eh Mira Por eso es tan buena Riven ¿Vale? Y por eso sirve tan bien Para subir elo Porque tened en cuenta Que tú con Riven La puedes utilizar Si vas mal O si la situación No lo conviene Tú la puedes utilizar Directamente Para Eh Defender a tus aliados Que es lo que hemos hecho En este caso ¿Vale? Defender con nuestro CC Y matar Y en cuyo caso De que lo Realmente lo Lo requiramos Pues eh Directamente lo que podemos hacer Es movernos Y Y flashear in ¿Vale? O sea Ir directamente con un flash Y hasta luego Lucas ¿Vale? Y aquí paz Y después gloria Estamos intentando ver A ver si Si a lo mejor Teemo estuviese por algún lugar Nos vamos a rushear Directamente el heraldo O sea Lo que vamos a hacer Es Eh Pusear todo esto ¿Por qué estamos puseando Todo esto chicos? Lo estamos puseando Para meter presión Siempre sobre el rival O sea Tened en cuenta Que esto es ventaja Que nos estamos llevando Porque nos estamos llevando Tanto oro como experiencia Y si el rival Eh Ahora mismo No se farmea lo de top Lo va a perder ¿Vale? Va a perder experiencia y oro Entonces Básicamente por este sencillo motivo Nosotros nos estamos haciendo Eh El puseo del top ¿Vale? Ahora mismo Yo creo que incluso Camille Si tiene visión por aquí Pues podría incluso optar Para venir a A robarlo Pero claro Ya se la estaría jugando Porque nosotros a Camille Realmente la reventamos Llevamos dos ítems Gente En un plazo Muy muy corto de tiempo Entonces Con esto pues realmente Le podemos llegar a reventar El pechito en un momento ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Entonces Nosotros de momento Nos hacemos el heraldo Recordad siempre darle En el ojo de atrás Aunque no le gusta mucho al heraldo Personalmente Tiene pinta Eh Pero vamos Le dais en el ojo de atrás Y hasta luego Lucas Recordad una cosa El heraldo chicos Es de usar y tirar En el sentido de A ver Evidentemente ¿No? Queridos Tú te lo haces y lo usas ¿Vale? Pero en el sentido de que Lo tienes que gastar Cuanto antes mejor ¿Por qué digo esto? Pues porque el heraldo Tú antes cuando te lo gastabas Eh Básicamente el heraldo escalaba Con tu nivel Pero por ejemplo Yo si ahora me lo he hecho En nivel 13 ¿Vale? Si yo llego Y pasan unos cuantos minutos Lo que va a ocurrir Es que voy a ser Por ejemplo Nivel 16 Por poner un ejemplo Pues el heraldo Cuando yo lo tire Será nivel 13 Entonces claro Tendrá una menor potencia Entonces El heraldo Es de usar y tirar En cuanto tú te lo haces Pim pam Vas coges y lo gastas Y hasta luego Lucas Aquí de momento Uh Que buena Bardo aquí ha tenido 8000 de IQ Lo ha hecho muy Pero que muy muy bien O sea Ese bardo se le acaba de marcar Muy muy fuertemente O sea Me acaba de desplayar el heraldo Lo bueno ¿Vale? O sea Había cosas que yo no me esperaba Que es Que hiciesen esa rotación Hacia el top Porque claro Tened en cuenta Que nuestros aliados Estaban metiendo presión En el Oh que buena Que buena Que buena Estaban metiendo presión En la mid lane Entonces Ahí realmente Nuestros aliados O sea Bueno Nuestros enemigos Más bien Deberían de haber hecho Presión en el medio Más que en el top Pero bueno De igual manera Sale rentable Porque nos vamos a llevar Ahora mismo La torrecilla de medio Así que Oye Pues está súper súper bien Esto Entiendo que Camil Se lo va a intentar llevar Entonces Camil Amiga Está complicado Yo ¿Qué quieres que te diga? Ok Vale Saltas Perfecto Venga Vamos a ir para allá Camil Amiga Lo siento un montón En el alba Pero está complicado ¿Vale? De un sencillo combo Podemos matarla Fijaos que Nosotros Como no hemos llegado Con la Q directamente ¿Vale? Porque ya no nos daba El tiempo Del CD Pues directamente Lo que hemos hecho Ha sido Esperar Para gastar el flash Y ya pues Tener las Qs Tened en cuenta Que las Qs Chicos De Riven Si tú las gastas Progresivamente ¿Vale? Por ejemplo Como lo estoy haciendo Ya ahora Estoy esperando al CD Hasta cuando se va a acabar Pues en el momento En el cual tú tiras La última Q Volves a volver A tener el enfriamiento ¿Vale? O sea Tened en cuenta Que el enfriamiento De la Q de Riven Empieza a contar Desde que pulsas La primera Q Entonces Esta es una forma De tener Por así decirlo Las Qs De forma infinita Y esto se hace Especialmente Para Pues Baitear un poquito Al rival La gente Por regla general No sabe Como funciona Riven En este aspecto Entonces Claro Con esto Tú puedes Sorprender muchísimo A tus oponentes Porque dice Coño Tú Pero si ¿Qué pasa a ese personaje? Si no para De tener la Q ¿Vale? Por ejemplo Eso De ir gastando Las Qs Progresivamente También se suele hacer Cuando tú Por ejemplo Quieres hacer Una iniciación ¿Vale? Tened en cuenta Que cuando tú inicias Con la Q ¿Vale? Con el flash y demás Pues evidentemente ¿Qué ocurre? Todo Todo dependerá En función de la situación ¿Vale? De cuando tengas que hacer Un combo rápido y tal Todo es muy situacional Pero por ejemplo Si tú estás pensando En hacer el combo En flashearte Ir para adentro R, flash Y con la tercera Q Por lo que puedes hacer Si esa es tu intención Lo que puedes hacer fácilmente Vendría siendo El cargar las Qs Progresivamente Y cuando se te esté A punto de terminar La última Q Pues pum R, flash Con la tercera Q Entonces ¿Qué va a ocurrir? Que cuando tú ya te flashees Con la tercera Q Y apliques el CC Lo que va a ocurrir Es que Básicamente Vas a volver a tener Las Qs Con lo cual Vuelves a aplicar El combo de daño Entonces Tus enemigos Pues no van a poder hacer Prácticamente nada ¿Vale? Que es pues lo que A nosotros nos interesaría Entonces de momento Vamos a intentar frenar El avance de estos minions Ahí está Que no nos tiren la torretilla Esta torreta Pues está bastante bien Mantenerla Cuidadito por esta zona No sabemos muy bien Donde está La peña Vamos a intentar ir para allá A ver si podemos Echar un cable Tenemos la Q todavía Ok Venga A ver si podemos Reventarle el pecho Ok Discúlpeme Señor Zed Amigo mío Ok Venga Bardito amigo ¿Qué tal? O sea Espero que la vida Te sonría Venga Y hasta luego Y ya estaría ¿Vale? O sea Fijaos que nosotros Lo que hemos hecho En este combo ¿Vale? Que es muy sencillo Es gastar las Qs Para esquivar O sea Por eso os digo Que Riven Tiene tanta polivalencia Porque es muy versátil ¿Vale? Tened en cuenta Que Ese Zed Nos ha tirado la R ¿Vale? Entonces nosotros ¿Qué hemos esperado? Bueno Antes de nada Lo que hemos esperado Ha sido en el arbustito Porque ellos Yo sabía que no tenían visión aquí O sea Era evidente que no tenían visión ¿Cómo sabía yo Que ellos no tenían visión? Queridos ¿Cómo lo sabes? Pues es muy sencillo ¿Vale? O sea Ahora os lo voy a terminar De explicar Cuando yo me he metido Ellos no han cambiado No han modificado Su forma de jugar Porque Han seguido para adelante Entonces nosotros Con las Qs Lo que hemos hecho Es esperar al momento adecuado Y luego Cuando han gastado La Q Chicos Bueno Voy a cambiar aquí A la escena del stream ¿Vale? Lo de siempre Cuando ellos han gastado Directamente la Q Pues nosotros Lo que hemos hecho Ha sido fácilmente Pues Dogearle las Qs a Zed Y poder terminar Pues así con su vida ¿Vale chicos? Entonces bueno Si os ha molado el contenido Suscribiros Y sobre todo Dejadme en los comentarios Si queréis pues Que vuelva un poquito La Riven didáctica Y demás historias Si veo que son Realmente apoyados Estos vídeos Pues los continuaré Subiendo ¿Vale chicos? Entonces pues bueno Si os ha molado el contenido Lo dicho Espero que os suscribáis Y que le deis likecito Y me lo dejéis en los comentarios Dicho esto Me despido Un besito Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!